El histórico goleador de la selección argentina lo anunció en conferencia de prensa. Gonzalo Higuaín anunció que se retira del fútbol al final de la temporada. En conferencia de prensa, el goleador de la selección argentina el Napoli, la Juventus y el Real Madrid, entre otros dijo que dejará de jugar cuando termine la participación de su equipo, el Inter de Miami, en la MLS. Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio y por la cual me siento un privilegiado, indicó el pipa, con lágrimas en los ojos. Es el momento de comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decir adiós al fútbol. La sobresaliente carrera de 17 años y medio del argentino lo vio figurar para algunos de los clubes más reconocidos del mundo en las primeras divisiones de Italia, España e Inglaterra, al igual que con la selección de Argentina, compilando un impresionante récord de más de 300 goles y 100 asistencias en más de 700 apariciones. Higuaín jugó en River, el Real Madrid, Napoli, Juventus, Chelsea, Milán y el Inter de Miami. Sin duda alguna, una estupenda carrera hizo el pipita.